hola saltarines bienvenidos una vez más a saltando la dieta hoy es domingo por lo que significa que os traigo un vídeo extra en el canal porque tengo algo que enseñaros y es que lo que os vengo a enseñar hoy son unos cuantos productos de aliexpress así que os voy a hacer un súper un súper haul de aliexpress con productos de hogar la gran mayoría son de cocina pero hay alguno que no es y es que este mes de marzo en aliexpress están de promoción la promoción 328 del 28 de marzo aunque su celebración oficial es del 29 de marzo al 2 de abril en ese tiempo van a tener un montón de promociones descuentos va a haber muchos productos con unos precios muy jugosos así que ir ya echando algún vistazo metiendo en vuestra lista de favoritos lo que os queréis coger y aprovechar esos días porque además yo tengo unos cupones de descuento extra uno es para nuevos usuarios y otro es para todo el mundo que van a estar activos desde el 29 de marzo al 10 de abril de este año 2021 para que todavía aparte de los descuentos que hagan por esta promoción tengáis aún más descuento y además lo bueno que tiene aliexpress es que si el almacén en el que está ese producto es local es decir que esté aquí en españa tenéis envíos de tres cinco siete días en algunos países de la unión europea también os llegan en una semana los productos así que no tenéis que esperar muchísimo tiempo para tenerlos aunque luego hay otros que vienen desde otros lugares del mundo que también tienen precios muy buenos aunque os tardarían un poquito más en llegar pero que sepáis que tenéis envíos súper rápidos también así que ya os digo ir echando un vistazo apuntando todo lo que queréis coger que esos días va a ser una gran fiesta de promociones y ahora yo os voy a enseñar ya lo que les he pedido para enseñaros lo en este hall que espero que os guste mucho y abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace a cada uno de los productos que yo les he pedido por si queréis coger alguno de ellos y ahora sin enrollarme más dentro hall lo primero que os voy a enseñar es algo que yo ya llevo usando desde que lo tengo en casa todos los días y es este espumador eléctrico yo lo cogí en color blanco lo había también en color negro y el espumador eléctrico os dejaré ahora unos pequeños clips para que veáis cómo funciona y cómo es más de cerca pero se le echa la leche dentro es súper fácil de utilizar lleva una base que se conecta a la luz sobre esa base se pone la jarra que por cierto hay que tener cuidado a la hora de lavarla que no se moje la parte de abajo pero bueno eso ya os lo indica cuando os llegue el espumador ya lo veréis que lo indica bastante bien y se pone la leche dentro del espumador y le podéis dar tanto a la opción de frío como de caliente yo siempre espumo en frío porque tomo el café frío pero hay la opción de que la de que la espuma o salga ya calentita espuma bastante rápido queda pues como su propio nombre indica muy espumado muy espumada la leche súper bien y a mí me encanta la verdad es que me hago unos pedazo de cafés con el espumador y luego les echo por encima un poquito de cacao y me hago unos capuchinos riquísimos así que este espumador es una de las cosas que me he pedido y con la que más contenta estoy porque lo uso a diario además es que el espumador me parece súper cómodo porque es automático o sea tú no tienes que estar ahí mirando para el espumador mientras espuma la leche porque hay otros que también van a pilas pero que tienen tienen como un palito y la espiral abajo pero que tienes que estar tú ahí espumando hasta que esté la leche ya espumosa no siempre queda del todo espumada porque te cansas y éste lo hace solo así que me parece genial otra cosa que me he pedido y que me ha gustado muchísimo es este set de accesorios de cocina lo he pedido en color turquesa aunque lo había en otros colores pero a mí este color me encanta los que me seguís en mi canal de blogs que por cierto por si no lo hacéis todavía os lo dejo abajo en la cajita de información también veréis que la habitación que acabo de cambiar que lo he ido enseñando en ese canal voy a ponerle este color a los accesorios porque la habitación es blanca y también he querido cogerlo para la cocina porque me gusta muchísimo el color os enseñaré un poco más de cerca ahora unos clips los accesorios pero como veis son de silicona y el mango es de color madera que me encanta y la verdad es que tanto adri como yo nos hemos quedado alucinados con la calidad de este set de accesorios la verdad es que yo me lo esperaba de una calidad algo inferior y me ha sorprendido muchísimo para el precio que tienen me ha parecido que tiene una calidad insuperable como veis pues vienen espátulas viene el típico accesorio de coger los espaguetis unas pinzas unas varillas un pincel de cocina la espumadera también viene el cazo de sopa bueno vienen un montón de cosas también una cuchara de cocinar bueno un montón me parece súper práctico muy bonito muy muy bonito he esperado hasta hoy que os lo he enseñado para estrenarlo todavía no lo he estrenado pero tengo muchísimas ganas de colocarlo en la cocina porque me parece que le da un toque precioso una decoración para la cocina aparte de ser útil y eso que me he quedado alucinada sobre todo con la calidad otra cosa que he pedido es este spray de aceite voy a sacarlo para que lo veáis abierto porque ya sabéis que yo uso muchísimo las freidoras de aire y siempre me estaba comprando un spray de aceite industrial del que ya viene en el supermercado con el aceite dentro y la verdad es que me estaba dejando muchísimo dinero porque 200 mililitros de ese aceite con el spray ya de fábrica pues sale el litro de aceite muchísimo más caro que el que te compras tú para tener en casa entonces he decidido coger este spray para poderlo rellenar yo con el aceite que quiera está muy bien tiene pues tiene bastante capacidad tendrá pues más o menos como los industriales unos 200 mililitros después tiene esta parte de aquí que es por donde sube el aceite y es muy fácil de rellenar y también os lo estaré enseñando en algunos clips más de cerca para que lo veáis lo había transparente o de este color metálico y a mí me gustó más este color metálico porque me parece pues más limpio pero bueno para gustos colores si tenéis las dos opciones este spray también está súper bien sobre todo para los que tengáis una freidora de aire bueno la primera cosa que no es de cocina aún falta alguna cosa de cocina pero bueno para irlo mezclando esto se lo cogió adri para él y es un medidor de distancia láser a ver si lo puedo sacar que lo tengo aquí en la caja para enseñaros aquí está un medidor de distancia láser lo hemos probado ya ya hemos probado como mide mirad hacemos así y veis ahí el láser bueno pues así se mide la distancia súper fácil estoy a 0,8 metros de la cámara y la verdad es que está muy bien uy a ver si lo puedo apagar ahora para que no siga leyendo está súper bien mide mide bastante preciso porque lo hemos comprobado además tiene adri me ha dicho que es el que entiende de esto que algo que un detalle que tiene muy bueno es que tiene aquí un nivel a ver si lo bueno os lo enseño un clip más de cerca que tiene un nivel para ver si estás midiendo recto si no y para ver si estás en inclinación o no y la verdad es que funciona muy bien nos lo esperábamos también como pasó con los accesorios de cocina esperábamos que fuera de una calidad inferior y nos ha nos ha impresionado porque la verdad es que es una muy buena inversión y además no es nada caro decía que es una muy buena inversión porque siempre seas una persona que está reformando la casa o no siempre pues a lo mejor vas a cambiar un mueble un armario o algo así y la verdad es que lo mide bastante preciso tiene en cuenta una cosa que tiene muy buena es que tiene en cuenta la longitud del propio aparato porque tú lo tienes que poner contra la pared y mides hacia bueno contra la pared o contra lo que sea y mides con el con el láser hacia donde lo que la distancia que quieres medir y tiene en cuenta la propia distancia del aparato o sea la propia longitud del aparato y siempre que quieras pues cambiar un armario un mueble poner una cómoda en la habitación y no sabes si te va a entrar o no pues está muy bien tenerlo en casa por lo por lo poco que vale para poder medir esas distancias muy fácil muy precisas y después poder ir a la tienda de muebles sabiendo bien el espacio que tienes otra de las cosas que se ha cogido a y es este calibre el calibre sirve para medir cosas de pequeño tamaño como por ejemplo pueden ser tuercas tornillos bueno cosas así lo que mide un listón de madera para medirlos con precisión la verdad es que está muy bien va a pilas y está bastante bien lo puedes medir tanto en milímetros como en inch que yo esa medida no sé cuál es y puedes por ejemplo medir algo ponerlo a cero como tararlo y medir otro poco más y empezaría desde cero entonces la verdad es que está bastante bien para las cosas que suele hacer adril es bastante útil y por eso se lo cogió y el precio de este calibre es baratísimo porque no sé si creo que no llegaba a los tres euros o si o si no eran tres euros y algo así que está bastante bien y mide con bastante precisión voy a seguir ahora con otra cosa que no es de cocina que son estas dos luces led para exterior venían las dos en pack muy bien de precio todavía no las hemos estrenado porque tenía que enseñaros las las tenemos que poner en el exterior pero tienen muy buena pinta además se recargan con luz solar tienen un tamaño no muy grande pero la verdad es que la la luz que que dicen que da es bastante luminosa así que para para personas que tengáis pues una zona exterior en casa o una terraza y queráis una luz que no tengáis que estar pendientes de encender o no tiene sensor de movimiento así que detecta cuando estás en frente de ella para encenderse y se recarga como os dije con luz solar por lo que no tenéis que andar gastando ni en electricidad ni en pilas para ella y se encenderá sólo cuando sea necesario me parece también muy útil hemos cogido dos podías coger una sola dos o packs más grandes y también estaban súper bien de precio así que os aconsejo mirarlas y probarlas como os digo si tenéis zonas exteriores que os interese iluminar cuando pasáis por por ellas y que no esté iluminado si no hay nadie fuera otra cosa que se cogió adri es esta pistola de arena os la voy a enseñar también un poquito más de cerca esta es para todos aquellos que tengáis un compresor de aire y es para quitar el óxido de alguna barandilla por ejemplo de una terraza nosotros lo vamos a usar sobre todo para quitarle el óxido a unos columpios que tengo yo ahí en el prao que son de cuando yo era pequeña y los pobres pues están empezando a oxidarse ya y para eso la vamos a utilizar y estar atentos porque cuando lo vayamos a hacer que será pues ahora cuando venga el buen tiempo os lo enseñaré también por mi canal de blogs por el que os he dejado abajo os enseñaré cuando cuando lo hagamos para que veáis cómo queda ya teníamos ganas de tener una y la verdad es que nosotros tenemos muy cerca bricomar y bricodepot que son dos grandes almacenes de este tipo de cosas aquí que son bastante baratos pero todavía ha sido más barata en aliexpress y con una calidad superior a las que hemos visto allí que rondaban precios pues asequibles claro luego las hay industriales que son mucho más caras pero que sean así de precios asequibles para pequeñas cosas que vayas a hacer en casa son de las más baratas y con muy muy buena calidad también nos hemos quedado bastante impresionados cuando nos llegó otra cosa que he pedido es un set de rollos de envasar al vacío vienen cinco rollos son de distintos tamaños los podéis pedir de un solo tamaño se podían pedir también de tres tamaños distintos los míos son de cuatro tamaños distintos no de los cinco son tamaños distintos y la verdad es que yo esto lo utilizo muchísimo si me seguís en el canal de blogs lo sabéis que yo compro comida cuando está de oferta y la envaso al vacío para congelarla porque de esta manera si congelas la comida envasada al vacío se conserva mucho mejor no se cría escarcha y la escarcha pues lógicamente no te come el alimento por ejemplo no quita sabor a la carne no quita sabor a las verduras no las no les rompe la composición ni nada de eso claro que para utilizar esto necesitáis una envasadora al vacío yo ya la tengo pero que sepáis que también aliexpress existen muchísimas opciones de envasadoras al vacío con muy buenos precios los hay de distintos precios más caras más baratas yo tengo una baratina no es nada cara la verdad y funciona muy bien para utilizar en casa para lo poco que lo puedes utilizar aquí que no es una no es un sitio de comida industrial que tengas que envasar muchísimo podéis encontrar en aliexpress envasadoras al vacío muy buenas y la verdad es que los rollos y bolsas es donde más baratas están yo siempre las compro en aliexpress en este caso me las han enviado pero yo siempre las compro y las compro ahí y ya conozco las calidades y son bastante buenas además me llegó al día siguiente de pedirlo me pareció como mucho a los dos días un envío súper rápido claro que escogí envío desde España pero como os digo existen muchas opciones de productos que se envían desde aquí desde España y que os llegan súper rápido y he dejado para el final el plato fuerte y es una nueva freidora de aire esta freidora de aire es de MIUI es pequeñita es de dos litros es como para dos personas pero la verdad es que mucha gente se quejaba de que las freidoras de aire que os había enseñado eran muy grandes y he querido coger esta para probarla y enseñarosla esta la voy a hacer voy a hacerle un vídeo dedicado donde veréis pues las típicas patatas que siempre queréis ver cómo quedan en cada freidora pero también haré nuevas recetas que no tengo en ningún otro vídeo de freidoras de aire así que os la enseñaré con más dedicación pero está muy bien es con un cesto redondito que viene con una bandeja que se saca que sirve para que escurra el poco aceite que le puedas echar y que sobre para que escurra para abajo además es muy fácil de usar y muy intuitiva está aquí arriba una rueda con la temperatura y aquí una rueda con el tiempo me parece muy bonita negra con los detalles en dorado y la verdad es que tengo muchas ganas de probarla para enseñarosla y tengo muchas expectativas puestas en ella así que espero que no me defraude no la he probado todavía lo veréis en el siguiente vídeo que lo subiré el domingo que viene así que estar atentos porque en ese vídeo veréis la freidora de aire y es muy económica es una muy buena opción para todos aquellos que estéis buscando una freidora de aire pequeñita y económica como os digo os contaré más sobre ella en el próximo vídeo y lo último que he pedido es un set de accesorios para las freidoras de aire son para freidoras de aire de 7 pulgadas vamos aproximadamente que la cubeta en redondo sea de un diámetro igual o mayor a 18 centímetros y la verdad es que está súper bien ya es la guina del pastel que faltaba para que nuestras freidoras de aire sean súper útiles ya lo eran muchísimo pero con estos accesorios todavía más además son bastante baratos os voy a enseñar ahora de cerca como son más o menos cada uno pero venía un molde como para hacer magdalenas también unas rejillas unas pinzas para poderlo sacar bien con facilidad un molde redondo más bajito como para pizzas o pasteles más planos un molde redondo un poco más alto para pinchos morunos y también como un separador como si fuera de para poner rebanadas de pan si las vas a tostar la verdad es que están muy bien son muy baratos y me parecen súper útiles así que para todos aquellos que os penséis comprar una freidora de aire o para los que ya la tengáis mirarlo como opción porque están muy bien también haré un vídeo un poco más dedicado a estos accesorios para que veáis pues con qué cosas los podemos utilizar y os lo subiré pues este domingo que viene no que os subo la freidora de aire para el siguiente os enseñaré más en detalle estos accesorios que os han parecido los productos que yo he pedido la verdad es que a mí me han gustado todos prácticamente y tengo muchísimas muchísimas ganas de probar sobre todo la freidora de aire porque sé que en este canal todos sois muy fans de las freidoras de aire freidoras sin aceite como las queráis llamar y tengo muchas ganas de enseñarosla y el domingo que viene os la enseñaré más en detalle con alguna que otra receta para que la veáis y esa me parece muy buena opción para acogeros en esta fiesta de promociones porque ya tiene un buen precio de normal pues imagino que en ese periodo de promociones que recordad que van del 29 de abril perdón del 29 de marzo al 2 de abril pues en ese periodo de promociones seguro que está todavía a mejor precio así que apuntaros las fechas id ya mirando y metiendo en vuestra lista de favoritos lo que queréis y apuntaros los códigos de descuento que tenéis abajo en la cajita de información junto al enlace de todo lo que yo he enseñado en este haul así que si te ha gustado el vídeo y el haul no olvides dar me gusta suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y activa la campanita si quieres que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo recuerda que tengo todas las recetas del canal en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos el martes con una nueva videoreceta ¡Gracias!